Dale Cray a Canal T, nuestro canal, para YouTube. Amigos de Canal T, nos acompaña en este momento el coordinador departamental de Centromec, el señor Julio Piastre, que visita Tranqueras. Bienvenido. Bueno, muchas gracias por estar aquí. La verdad que hoy estuvimos presentando lo que se llama el Fondo de Interior de Cultura, Pedro Ciro de Verde. Hoy estuvimos contándole a la población, en las modalidades que tiene, en el cual Centromec va a estar viniendo, a todos los vecinos que quieran venir, vamos a estar capacitando sobre presentación de proyectos, principalmente en gestión, innovación e identidad. Hoy estoy muchachando con los vecinos y la idea es fortalecer la presentación de proyectos. El Estado tiene muchos fondos y a veces no nos animamos a presentarnos y sucede mucho en el interior. Entonces queremos romper un poco con esa idea de que no me puedo presentar a un proyecto. Mostrarle a los vecinos lo simple, lo fácil que es y orientarlos en cuanto a presentación de proyectos. En esta primera etapa, entonces, van a ser esos talleres. Después, en mayo, presentamos lo que va a ser el Fondo Cultural de Interior, en el cual pueden acceder los vecinos de Tranqueras a un fondo que dispone Centromec para Cultura, tanto los vecinos que se presenten a los talleres o cualquier vecino que quiera presentarse puede presentar el fondo y va a ser concursable este fondo en cuanto a actividad cultural que se va a gestionar. Desde septiembre hasta febrero tienen para gestionar ese fondo. La idea era hoy presentar el fondo, presentar los talleres y con los vecinos coordinamos cuál es el mejor horario. Va a ser después de Semana de Turismo, va a ser tres miércoles que vamos a estar acá en Tranqueras, después de las 19 horas, cosa que les queda a todos cómodo participar, en el cual, como les dijimos, de arranque vamos a mostrar la cantidad de fondos que existen en el país, departamentales, nacionales e internacionales, fondos de música, fondos de arte, fondos concursables, fondos de incentivo cultural, la cantidad de fondos que existen y, infelizmente, las poblaciones del interior generalmente no se presentan y Rivera generalmente queda fuera del fondo. Entonces estamos haciendo, a nivel de todo el interior del departamento, primero una capacitación a los vecinos para que se animen a presentarse a los fondos y después, en una segunda etapa, abrimos el llamado para el Fondo Cultural del Interior, que este año se llama Pedro y Silva al Verde, como homenaje a este gestor cultural de Tranquerense y ahí todos los vecinos, los que hicieron el taller y los que no hicieron el taller, se pueden presentar a ese fondo. Nuestro canal para YouTube